No me extraña oír de lejos la tempestad y querer cambiarlo todo antes que ocurra La percepción de sexo se maña como falsas estructuras como querer saberlo todo antes que ocurra Hay unos palos que no se juntan y ya no es cuestión de culpa Apuestas a existencias que entre ellas se alimentan Tras los ojos su silencio corta No quieres que crente nada Mejor que no digamos nada No, 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 no No quieres que crente nada Seguro enredijos para la mañana Yo no repetí Certas cosas Y ya nadamos en contradicciones Entre si regresan las sesiones Quitamos la puerta abierta Otras bienes y las piernas Desde mis ojos su silencio corta No quieres que crente nada Mejor que no digamos nada No, 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 no No quieres que crente nada Pues las existencias Serán retrasos para la mañana Sol No, 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 no No quieres que me diga nada Mejor que no digamos nada No, 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 no No quieres que me diga nada Serán retas los que me digan Serán retas los que me digan Serán retas los que me digan Detengo un stand Con la mirada dormida Bajo un foco incisante E lleno es contemplar Necesitas alejarte para poder Y así lográs Un desmielo verdadero Entre inconsciente y realidad Con ese despecero Otra vez Somos extraños en cualquier lugar Otra vez Somos extraños en cualquier lugar Iluminar al abismo Sin poder llegar al piso Para esquivar el diluvio Que luego sanará Luego sanará Necesitas Alejarte para poderlo Y así lográs Un desmielo verdadero 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 Y así lográs Otra vez Somos extraños en cualquier lugar En cualquier lugar Un desmielo verdadero Y así lográs Logra claridad Sé que puede alejar Mi alma se está Por estar acá Muy acá Y así lográs No sé qué tal es cual Si hay hielo entre nosotros Otra vez, somos extraños en cualquier lugar Para evitar estas ya, si no hay por qué Oh, férate y espérame en el celular 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 Es que ya estuve por aquí antes Oh, férate y espérame en el celular Oh, férate y espérame en el celular Consciente del caos, de la naturaleza, de los hechos Y que tan rápido todo puede cambiar Y la decisión puede acosar Será el destino No sé cómo explicarlo Un caso tan especial Sí, no, no, no No sé cómo explicarlo Un caso tan especial Sí, no, no Un caso especial 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 Cero y un firmo punto de unión Entre instintos distintos, un aro de contención Luego, el viento fuerte al puente movió Hasta tres y saltadas y el pacto al vuelo se esfumó Y caes Era un bloque la palabra de silencio quemó La boca de tus sueños brota guía y logra desvelos Y sabes bien que hay tantas maneras Dejas fundir el alma por un latido Y caes Y en olvidar y volver a caer Y en olvidar y volver a caer Y en olvidar y volver a caer No se habrá Y en olvidar ¡Gracias por ver! 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 Por navegar En el jardín no todo es tan divino Hasta el fruto más deseado varía un equilibrio Sentir, ahogar, un grito de tanto preguntar Hasta aún sin respuestas, hasta que no pude temer Hay tantos detalles en tu piel, piedras presionas Hay tantos detalles que no voy a parar, no voy a parar Quédame a mirarte hasta que me digas Quédame a mirarte hasta que me digas Y si no viajas a través de mí ¡Gracias! ¡Gracias! Queda con rumor de un frío Tanto gris me hace mal Primeras horas de tarde en primavera De esperar, de escape, días a jenar No sé si será bueno tantos planes No sirven si no estás Armar las horas para un tiempo compartido Un deleite de sorpresas, toda novedad Para autosinavera, primavera en la ciudad Haces y deshaces, planes y más planes No quiero burbujas para transitar Tan terco me supera Como una mosca al ventanal Y el dogma de refinar esencias Es tarea infinita para trabajar Dejemos los planes Exige la rutina Para autosinavera Infinita inmensidad Nuevos despertares Tarde en primavera Quédate conmigo para realizar Un dulce de la verdad Dejemos los planes Si haces y deshaces Un dulce de la verdad Solo quiero más Número distillado Quedé en un turn sin gravedad Infinita inmensidad Infinita inmensidad Hoy son los planes Darde en primavera No quiero burbujas para transitar Un tour sin gravedad En infinita inmensidad Nuevos despertares, arte en primavera Queda conmigo para transitar Sabes bien que siempre quiero más Dejemos los planes ¡Suscríbete! Por una pura necesidad Arriba la escena Brutal es la parianosidad Por ese modo de operar Libera los tardos Que hurgan en la carne Sentencia pactada Tu cualidad es espiar este cansancio Tic-tac, tic-tac Y una vez más mi hora no acaba Hora de actuar A mí ya es de tu nombre Solo borrarte Decimos Buscando el fin Mal karma O solo casualidades Es tu forma tan así Con la idea nula Con la idea nula En la tomía del desastre Hora de actuar A mí ya es de tu nombre A mí ya es de tu nombre Solo borrarte Y sin vos Sin vos Perdiste el norte Y los dos Aceptaste Yo quiero otro Para ti No quiero otro Para ti No quiero otro No quiero otro No quiero otro Yo quiero otro Y ya no hay más horas, adiós por tu hogar Cusaste el borde para mí, yo a mí ya estén Y por fin se te borraste Símbolo, símbolo Dejarse bien Y no es fácil hablar de la pared, en vano intentaré Y dejarse bien Es mejor de ir En todo inútil, en todo desigual, en que simplemente vas Un dulce estar cada vez y jamás Fuera del mundo más No conseguir No conseguir Como otro hombre enfrente que está aquí Con volarte contigo en tu lugar Tu dulce mente estás Un dulce estar cada vez y jamás Fuera del mundo más No conseguir No conseguir No conseguir No tengo que seguir, no tengo que seguir El plano se derrumba, y ya no hay vuelta atrás Resiento que algún día, te volveré a encontrar Volveré a encontrar El plano se derrumba, y ya no hay vuelta atrás El plano se derrumba, y ya no hay vuelta atrás El plano se derrumba, y ya no hay vuelta atrás El plano se derrumba, y ya no hay vuelta atrás La última vez que lo vi pasar, ya no era el mismo Queriendo estar allá, va posando por acá, y no queda ninguna En el plano se derrumba, y ya no hay vuelta atrás La última vez que lo vi pasar, ya no era el mismo La última vez, eso ya escuché Y vi una veces más, tantas veces más No fue un ultimato, la última vez que nos vimos Dejamos abiertas posibilidades No fue un ultimato, la última vez que nos vimos La última vez que lo vi pasar Me han traído los desconocidos, tentaciones y peligros Prefiero dar un riesgo, que temores ya conocidos Más, 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 menos No fue un ultimato, la última vez que nos vimos Entonces, por qué nos vimos Dejamos abiertas posibilidades No voy a buscar heridas, tampoco es de mi agrado Vamos colgando mudas, camuflándonos a las pás Somos viejos conocidos No voy a buscar heridas, la última vez que nos vimos Dejamos abiertas posibilidades Ah, mi sorpresario, en todas las veces que nos vimos Dejamos abiertas posibilidades Dejamos abiertas posibilidades Ah, mi sorpresario, en todas las veces que nos vimos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video